Música Hola chicos y chicas En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que la verdad es que creo que es muy deseado por vosotras Porque os encanta ver este tipo de vídeos y os traigo un haul He ido a hacer unas compras a Primark y me traí unas cuantas cositas Y también he ido a Primark a comprarme lo que necesitaba y algún que otro caprichito Así que si queréis saber lo que me he comprado, seguid viendo Vamos a empezar por este pedazo de haul en Primark No, en serio Lo primero que me compré en Primark fue esta botella La verdad es que está muy muy chula La botella simplemente se abre por aquí arriba y... Me costó 2.50 Es muy práctico Ayer me bebí una botella esta entera que creo que es un litro, me parece Creo que es casi un litro o un litro, no estoy segura Pero es que me la bebí entera Yo me llevo una botella para el gimnasio y no me la bebí entera Pero esta sí, esta sí me la bebí entera Se bebe súper bien Tiene como una cita para cogerla Y yo creo que hice buena compra con esto Luego me compré este termo Le costó 3 euros Está súper bien Se abre por aquí Se cierra y se abre y se deja aquí Uf, tiene un poquito de agua porque lo he utilizado hasta mañana Es muy chulo Me encanta lo que es el diseño Y la verdad es que recuerda muy bien el calor Esto Que seguramente me verá mi amiga Cintia Me encantaron tanto Tanto, tanto, tanto Cuando las enseñaste en el haul Que es que las vi y dije Me enamoro de ellas Es que me enamoraron Me costaron, se supone que costaron 8 euros Vale, aquí pone 8 euros Pero en el ticket ponía 6,50 ¿Me habrán rebajado? No lo sé Están súper chulas a mí Y lo de dentro también Voy a ver todo esto por aquí Ha hecho un lío Pero es que tengo esta cámara Que coge todo el cuarto entero Aunque por cierto Que si queréis un tour del cuarto Me lo podéis pedir Y tranquilamente Que a mí no me importa Esta correa Es una correa negra No es mani corriente Aunque no tiene ningún Solamente tiene esta cosita Que tiene un poquito de encaje por aquí Un poquito de agujerito No sé, está muy chula Me costó 3 euros Y es la talla S Este cardigan Que creo que se le llama así ¿Vale? Es una rebequita abierta No sé si lo veis por aquí Con un bolsillito Manga larga ¿Vale? Está muy chulo la verdad Me costó 14 euros Cogí un azul marino Pero claro Digo, es que tengo tantas cosas azul marino Tantas cosas negras Digo, me voy a comprar algo De otro color Así que Al final me compré El verde militar Luego también me compré Estos pantalones Que son unos Super stretch Skinny Es decir, son los Super estrechos Del todo Es una talla 38 Todavía tiene hasta la pegatina Son así normales Son unos Unos pantalones negros Lisos Totalmente lisos Son altos No sé si os daréis cuenta Pero la verdad es que Son muy altos Por aquí Me llegan más o menos Por arriba del ombligo Así que Bastante alto Estos me costaron 13 euros Me costaron Los pantalones Estos Este pijama El pijama Es la camiseta Esta azul Que es la Manga corta La manga melicona Que más o menos Lo decimos así No sé por qué Que costó 8 euros Como siempre Me dejó la pegatina puesta La M Y los pantalones Son estos Que pone Lobe en todos lados Y es Largo Son largos Bueno pues Vamos a seguir Y por último Vamos a enseñaros Las compritas De Primor He comprado Como siempre La BB Cream De Garnier Y esta vez Pues como otra vez Se me ha acabado Porque es que no me dura Ni cuatro meses La BB Cream La verdad No sé lo que hago Pues me he comprado Con el agua micelar Os voy a enseñar Te cuesta en Primor Igual En suelta La verdad Que si te la compras suelta Te va a costar igual Que si te la compras con esto Y sale a 7,99 Original Que no sé cuál La que tendré yo Pero bueno No pasa nada Con el agua micelar Chiquitita Que está muy bien La verdad Y para Pieles sensibles Estupendo Yo tengo la piel sensible Esto me viene genial Y lo voy a probar Si Lo voy a probar Como yo soy tan fanática De lo que es Las cosas estas Que están En los stores En los stands En los stands En los stands En los stands Estos chiquititos Que pone 1,99 Y un euro Y todo Pues medio por mirar Como se me costó Ya pues medio por mirar Pues me traje esta Que es de Vivo Color Block Me costó 1 euro Trae su esponjita Como bien siempre Pero yo estas cosas No las utilizo Son estas de aquí Son la verdad Realmente Bonitas La que a mi me ha encantado Un montón Era la azul Esta La verde Esperanza Verde esperanza No verde botella Perdón Y esta de aquí abajo Yo una vez que las vi Me enamoré Es que todas son preciosas Es que yo con esto Hago barbaridades Os voy a hacer A ver si puedo hacer algo Con esta paleta Y es esta El trío de Check Checking Bronce Colorete Iluminador Este es Sin duda Me encanta Este es el trío Como veis Y ya veis Broteador Colorete Y esto Que no se lo que es No se Es que es un iluminador Iluminador No es Es que esto no brilla mucho El naran El color vainilla No se que haré Con el Pero bueno A mi me gustó muchísimo Me ha costado 5,99 Con todo esto por medio Como veis Aquí ya se ha acabado el video Si os ha gustado Agradezco a like Si no estas suscrito Suscribete aquí abajito Y nos vemos en el Próximo video Muy pronto Compártelo si quieres Luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!